Tu gira por Centroamérica y el Caribe salió más cara que cualquier gira de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, sino por la cantidad de lana que fuiste a regalar a los pendejos. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gran gusto saludarles nuevamente esta noche de viernes 20 de mayo del año 2022 y comenzamos con la información tan importante de este día. Mexicanos, hoy, Brozo, en su programa Tenebroso en Latinus, acaba con la moral de López Obrador, acaba con las mentiras de López Obrador de forma magistral y aquí te lo cuento todo. Beto, Alfa, Noticias Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Hoy en su programa, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo en Latinus, le manda este contundente mensaje, valiente patriota mensaje a López Obrador sobre el tema de la gira por Centroamérica y Cuba y Brozo acaba con la moral de López Obrador en minutos de forma magistral sacándole sus trapitos al sol y poniéndolo como el peor presidente de la historia. Vamos con el video. Llamacos chilapastrosos, no cabe duda que en la primera página del manual de Manuel para dirigir un país hacia la ruina hay una frase que resalta aventarle dinero a todo. Que te vas a Jalisco, que te vas a Nuevo León, llévales una cartita firmada en la que prometes una lanita para sus proyectos y se desvivirán elogiándote. Que es el día del maestro y no alcanzaste a comprar manzanas para todos, aviéntales morraya. Que te vas a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Belice, llévales dinero. Claro, mételos al sistema de salud que pagamos los demás mexicanos y hasta chicos medallones te van a colgar. Que vas a Cuba, réntale unos médicos a la dictadura, te van a ovacionar. Pero a todo esto, ¿dónde está el gran estratega? Digo, cualquier cabrón puede hacer eso. Acaparaste todo el dinero de los fideicomisos para repartirlo, porque sigues en campaña. Tu gira por Centroamérica y el Caribe salió más cara que cualquier gira de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas. No porque fueras bebiendo mimosas con tus amigotes en el avión presidencial, sino por la cantidad de lana que fuiste a regalar a lo pendejo. A la otra, mejor agarre el avión presidencial, llénalo de invitados y así nos sale más barato. ¡Sí! Repartir dinero para ti es una constante, Andrés. El único y pequeñísimo pedo es que no estás haciendo nada, absolutamente nada, para generar ese dinero. Y así hasta las arcas que alguna vez lucieron rebosantes de oro se van a quedar completamente vacías. Y cuando ese momento llegue, cuando hayas regalado hasta los pinches 200 pesos que traes en la cartera, todas esas manos que hoy ves abiertas esperando tus dádivas, te van a pintar... ¡Órale! Y bueno, queridos amigos, ahí lo tienen. Grandes palabras de Víctor Tujillo, Broso. Felicidades, mis respetos a Broso, por siempre hablar con la verdad, por siempre decirle las verdades a López Obrador sin miedo. Y qué gran mensaje le manda a López Obrador sobre lo que está haciendo con nuestro país, sobre lo que hace con nuestro dinero, regalar dinero a diestra y siniestra, sin importarle lo que digamos los mexicanos, desviando millones de dólares a Cuba y por eso Broso lo pone en su lugar. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima.